La herida de la infancia llamada herida de injusticia se refiere a un tipo de herida emocional que se desarrolla durante la niñez debido a experiencias percibidas como injustas. Esta herida puede ser causada por situaciones en las que el niño siente que se le ha tratado de manera injusta como ser culpado o castigado injustamente, ser testigo de injusticias hacia otros o enfrentar situaciones en las que sus necesidades emocionales básicas no son satisfechas de manera equitativa. Cuando un niño experimenta una herida de injusticia puede desarrollar una sensación de indignación, ira y resentimiento hacia las figuras de autoridad o hacia aquellos que percibe como responsables de la injusticia. También puede generar una profunda creencia de que el mundo es injusto y que no puede confiar en las personas que lo rodean. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos qué es y cuáles son los comportamientos más comunes de las personas con la herida de injusticia. Número 1. Sensibilidad extrema a la injusticia. Las personas con esta herida pueden tener una gran sensibilidad y reacción emocional ante cualquier percepción de injusticia, ya sea hacia ellos mismos o hacia los demás. Pueden ser rápidos para defender a los oprimidos y pueden tener una fuerte necesidad de luchar por la justicia y la equidad. Número 2. Ira y resentimiento. La injusticia percibida puede generar una profunda ira y resentimiento en las personas con esta herida. Pueden albergar rencores y dificultades para perdonar a aquellos que consideran responsables de la injusticia que experimentaron. Número 3. Búsqueda constante de validación y aprobación. Las personas con la herida de injusticia pueden buscar constantemente validación y aprobación de los demás. Pueden necesitar sentir que se les reconoce y se les trata de manera justa en cada situación. Y pueden ser especialmente sensibles a cualquier señal de rechazo o desaprobación. Número 4. Desconfianza hacia la autoridad. Debido a su experiencia de injusticia en la infancia, es común que desarrollen una desconfianza generalizada hacia las figuras de autoridad. Pueden cuestionar las reglas y normas establecidas y pueden resistirse a obedecer órdenes o instrucciones sin una justificación clara. Número 5. Tendencia a sentirse víctimas. Las personas con esta herida pueden caer en patrones de victimización sintiéndose constantemente perjudicados por las circunstancias o por los demás. Pueden tener dificultades para asumir la responsabilidad de sus propias acciones y pueden atribuir sus fracasos o dificultades a la injusticia del mundo. Todas las personas en algún momento hemos vivido presenciado situaciones injustas. Sin embargo, a quienes tienen la herida les es imposible lidiar con ello y sus reacciones tienden a la autodestrucción. Una de las características más importantes es su gran temor a equivocarse y su tendencia a buscar la perfección, lo cual les trae mucha frustración y su gran reto para sanar es buscar la flexibilidad y la humildad. Es importante recordar que estos comportamientos son generalizaciones y que cada individuo puede manifestar la herida de injusticia de manera única. Además, es posible sanar y transformar esta herida a través de la autoexploración, la terapia y el autocuidado. Para saber más acerca de las 5 heridas de la infancia, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo, atentos al siguiente video. Hasta la próxima.